Mi principal función aquí en el Centro de Salud de Otero es la de valorar a los pacientes remitidos por el servicio de traumatología y reumatología, sobre todo desde el punto de vista músculo-esquelético, sea la causa traumática o degenerativa. También intentamos en consulta manejar y controlar el dolor crónico, una vez que ya el médico de cabecera ha agotado los escalones terapéuticos. ¿Cómo lo hacemos? Intentamos plantear alternativas complementarias, sobre todo como pueden ser la electroterapia, el acondicionamiento físico individualizado, técnicas de infiltración ecoguiada, reeducación física grupal junto con medidas de higiene y con todo ello lo que queremos es beneficios para el paciente y que se incorporen de forma temprana a su vida habitual. No obstante, cabe destacar que durante estos últimos meses, en estos últimos años, hemos intentado hacer planes de fisioterapia basados en evidencias científicas actualizadas y para poder proporcionar al paciente un tratamiento eficaz, efectivo, actualizado y enfocado a su patología. Cuando yo llegué hace un año, la lista de espera era considerable y hemos podido acortar ese tiempo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y no solamente el mío, sino también el de mis compañeros, el equipo de fisioterapeutas y auxiliares y sin ello, lógicamente, esto no habría sido posible. Según mis últimos datos, bueno, lo que me comentaron los compañeros que estaban en torno a la semana, una semana, semana y media, para que yo lo vea y también en 15 días para que entre en el centro de salud, en el tratamiento de fisioterapia. Pues tuvimos, como bien sabéis todos, un parón grande con el tema COVID el año pasado. Incluso tuvimos que suspender por el tipo de trabajo que tenemos los fisios de contacto con el paciente, tuvimos que suspender cerca de tres meses la unidad, ¿vale? Y luego empezamos progresivamente, debido a la necesidad que tienen los pacientes, veíamos que se podía empezar poco a poco con ocho pacientes cada fisioterapeuta. Aquí estamos en una sala en la cual está con aluminio y con su cortina y entonces, al tener cinco box, empezamos metiendo un paciente, cada fisioterapeuta, en un box y justamente detrás tenemos cinco camillas fuera. Entonces, empezamos con ocho pacientes cada fisio, cuando lo normal eran 23 pacientes en el año 2018 y primero del 2019. Debido luego a la necesidad de los pacientes y las derivaciones de los propios médicos solicitando que los pacientes necesitaban fisioterapia, pues hemos ido aumentando y en la actualidad son 18 pacientes lo que trata cada fisioterapeuta. Como te he comentado antes, uno dentro del box y otro fuera por cada fisio, con idea de que no haya aglomeración en la sala y se mantenga la distancia y no haya ningún tipo de problema. Sí, bueno, a ver, mi percepción durante la consulta habitual en la pandemia sí que he notado que hay un aumento de la reagoización del dolor crónico en los pacientes y claramente esto es consecuencia de un no uso, un desuso del aparato locomotor. No se han movilizado los músculos, las articulaciones y esta inactividad física que forzosamente hemos tenido que tener por esta situación de pandemia. Por esto quiero hacer hincapié en la importancia y los beneficios que tiene realizar actividad física a diaria y de forma constante de manera semanal. Uno de nuestros proyectos aquí en el Centro de Salud de Otero, nuestro proyecto futuro, es el realizar ya con tiempo, cuando la situación lo permita, establecer unos programas de ejercicio en equifísico que incluyan actividad aeróbica con una intensidad leve moderada, ejercicios de potenciación muscular, de flexibilidad, de equilibrio, que yo creo que junto con una información y una educación sanitaria al paciente podríamos obtener grandes beneficios y obtener un poco los objetivos que dice la Organización Mundial de la Salud en cuanto a la actividad física. El Centro de Salud de Otero está ampliamente equipado con una gran gama de aparataje, láser, microondas, ultrasonidos, aparato de electroterapia, demanetoterapia, presoterapia, parafina, onda corta. Y bueno, en nuestra última adquisición, en estos últimos meses ha sido un instrumento nuevo, un aparato nuevo que se llama onda de choque, que ya lo estamos implementando desde hace tiempo en los pacientes que vienen aquí al Centro de Salud y con muy buenos resultados. Este aparato de onda de choque consiste en que emite una onda de origen neumático y que, bueno, de origen neumático que son de poca energía, que son nada invasivas, son muy seguras y que se utilizan de forma bastante habitual para el manejo de las patologías musculoesqueléticas. Con todo ello lo que queremos es proporcionar al paciente un tratamiento eficaz y seguro, que yo creo que va a tener muy buenos resultados en estos meses. Yo en Ceuta me siento muy acogida y sobre todo aquí en el Centro de Salud de Otero. La verdad es que me he sentido muy acogida por mis compañeros fisioterapeutas y también por el responsable de servicio, Jorge Castro. Y bueno, y aparte, pues es que no solamente ellos, sino por el administrativo, el personal de guardia de seguridad, personal de limpieza, los celadores, todo la verdad es que me han hecho sentir muy a gusto y, como no, con los pacientes. Los pacientes que he tratado en estos últimos meses son muy agradables, son muy colaboradores y muy pacientes en mi consulta. Gracias.